Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo, como siempre soy Francisco Ruizales arroba para como nada, te gustan los memes, te encantan los memes que ves por ahí y te gustaría saber crear memes divertidos y de calidad, pues bueno, hoy te lo voy a enseñar con una aplicación gratuita que vais a poder descargar directamente del Play Store o Aura Store, los que no tengáis los servicios de Google y que bueno, es una aplicación como os digo, gratuita y que nos va a facilitar muchísimo la faena de hacer un GIF, tanto que en segundos vamos a tener un GIF para compartirlo en todas nuestras redes sociales y quedar de puta madre como se suele decir, como los reyes del mambo. ¿Qué queréis saber? ¿Qué aplicación es esta? Pues entonces os recomiendo que no perdáis detalle del siguiente vídeo. Bueno, pues bien, pues tal y como les he comentado en la anterior día del vídeo, vamos a hacer una pequeña transición y vamos a conectar con mi Huawei Mate XS 2, el plegable de Huawei en modo plegado y ahí tenemos con un vídeo que os presenté hace poco de cómo descargar lo mejor WordPapers para Notch y ahí veis este del Goku que está espectacularmente bien, parece que esté colgado de la cámara del Notch del Mate XS 2. Pero bueno, vámonos al lío. Hoy os voy a presentar una aplicación que os va a facilitar muchísimo el hacer un meme, ¿vale? Tiene muchísimas cosas la aplicación, pero yo voy a ir al grano para noobs, ¿vale? La gente ya después que investigue la aplicación y que empiece a toquetear cosas porque tiene muchísimas cosas, pero vamos a ir a lo fácil, a coger un meme que se ha popularizado y modificarlo para nuestro gusto o para lo que nosotros queramos, ¿vale? Mira, la aplicación es esta de aquí, pone memes, se llama memes generator, ahora os enseñaré que está en el Play Store y en Aurora Store y bueno, tenemos aquí arriba las categorías, ¿vale? En donde podemos entrar por categorías, podemos poner todos los memes, podemos filtrar por nuevos, por populares, por favoritos o en plan aleatorio, ¿vale? Yo lo voy a poner aquí en plan todos y vamos a coger cualquier meme, por ejemplo, este y fijaros, simplemente lo cogéis, le dais y ya sale el meme y sale aquí para tocar, para añadir texto tanto arriba como abajo. Vamos a darle, por ejemplo, abajo y aquí, por ejemplo, voy a poner, pues mira, voy a poner he sido yo y le damos aquí, ¿vale? Simplemente clico fuera para que desaparezca el teclado y ya aparece ahí el he sido yo, ¿vale? Ese texto ya sí queda de muerte, que queréis hacerlo más grande, simplemente tenéis que darle acá y en la parte de arriba aparecen tres iconos, el de la A, es para modificar el texto, podéis ponerlo en mayúscula o en minúscula, podéis centrarlo izquierda, o sea, podéis centrarlo, ponernos a la derecha, alinearlo a la derecha o a la izquierda, podéis cambiar la fuente por todas estas fuentes, fijaros que hay un montón, vamos a poner, por ejemplo, esta que es diferente, Spon Boy, podéis tener tanto el tamaño del texto, como veis, está puesto ahí en grande, lo acabo de poner, el tamaño de la línea, o sea, de la separación entre palabras, el máximo de la línea y, bueno, aquí, el ancho del texto y el tipo de línea, ¿vale? Y, bueno, simplemente cuando lo tienes, le das A, vale, y ahí, fijaros que grande me ha quedado, ¿eh? Simplemente clico afuera y fijaros que guapo ha quedado ese, ese he sido yo, ¿vale? Aquí ya tendríamos el meme hecho, simplemente clico en la parte de arriba para eliminar, dándole a la X que sale en la parte superior izquierda, ahí está, y ya tengo el meme generado, ¿vale? Ahora simplemente en la parte de abajo le podría dar a guardar o tenemos más opciones como, por ejemplo, seguir añadiendo texto, añadir una pegatina, aquí tenemos pegatinas que las podemos filtrar, ¿veis? Aquí tenemos emojis, aquí tenemos una carpeta con más emojis, otra con más emojis, otra con más, otra con más, y bueno, un montón de cositas, incluso banderitas, ahí están guapas, ¿vale? De comida, bueno, podéis añadir el emoji que os dé la gana, si es que queréis añadir un emoji o no, en este caso no voy a añadir nada, mira, también tenéis una cosa para que lo acabo de ver, no la había visto, que está muy guapo esto, por si queréis poner otra frase más, ¿vale? El he sido yo ese, por ejemplo, lo podemos coger y con un texto colorido, este de aquí, por ejemplo, ¿vale? Lo pondríamos, lo manejaríamos de esta manera, mirad, tocamos, lo ponemos a manejar así, lo ponemos por aquí, espérate que lo doblo un poquito más, lo pongo por aquí, señores, y ahora sería pillar este, he sido yo, y moverlo, ¿vale? Hacerlo un poco más pequeño, si se puede, espérate, que pueda, ahí está, he sido yo, y ponerlo por aquí y hacer lo mismo, eh, si se puede, hacemos así, para que quede guapo ahí dentro, ¿vale? Pero, mira, es que así que quede un poco fuera, también queda guapo, guapo, eh, si no podéis, hacéis así, quitáis uno, ponéis el otro, y ahora el otro lo ponemos ahí encima, ahí está, pero es que queda guapo aún así, ¿vale? Espérate que lo pongo ahí, y ahora este es lo que va a pasar, espérate, eh, estamos ahí, estamos ahí, y ahora lo pongo ahí, y esto ha quedado de muerte, tío, esto ha quedado de muerte, ya habéis visto lo que he tardado, eh, en un momento, pero lo más bueno de todo es que esto lo podéis hacer también con vuestras fotos, a la hora de crear un meme, mira, este ya lo tenemos, simplemente le vamos a dar aquí a guardar, ¿vale? Lo podemos guardar como, eh, como JPG, o como plantilla editable, si le damos como plantilla editable, lo vamos a guardar dentro de la aplicación, y lo vamos a poder editar en cualquier momento, ¿vale? Yo lo voy a guardar primero como, eh, JPG, le podéis poner aquí cualquier tipo de título, simplemente clicando y cambiando esto, ¿vale? Por ejemplo, por aquí le pondría yo el he sido yo, le damos a guardar, he sido yo, le damos, ¿vale? Y ya se me habría guardado con el título de he sido yo, ya tengo ahí un meme personalizado para mí, en la carpeta pictures, dentro de la carpeta raíz, pictures, memes, ahora lo iremos a buscar con el explorador de archivos, y bueno, una vez lo tengo, pues bueno, si quiero volver a guardarlo como plantilla, pues simplemente le doy aquí abajo, a donde pone guardar, la flechita para abajo, y le pongo aquí guardar como plantilla, ¿vale? Template 6, 3, 4, 5, pues puedo hacer lo mismo, y poner en la plantilla, pues, para que después no me líe, cuando tenga muchas, he sido yo, le doy aquí vale, y lo tengo guardado, ¿vale? Venga, nos vamos hacia atrás, a la pantalla principal, y si le damos aquí a la barra lateral, tenemos aquí las plantillas, fondos y cuadrículas, vídeo memes, plantillas editables, le damos ahí, y como veis, lo he guardado como plantilla editable, podría seguir editándolo, y cambiar, por ejemplo, el he sido yo, ¿vale? Habéis visto que la plantilla editable se guarda sin el sticker, ¿vale? Sin el globo que le hemos puesto con el texto, pero igualmente queda muy guapo, ¿vale? Lo volveríamos a poner si fuera necesario, y ya está, espérate que voy ahí, le doy, ahí veis como te facilita, te facilita la faena a la hora de editar, que es la hostia, y fijaros que guapo queda, por Dios, y lo dicho, es tan fácil como esto, ¿vale? Coger, editar, tenéis opciones para girar, opciones directamente para compartir, mira, yo lo voy aquí a compartir, y me van a salir, mira, ahí, Telegram, me voy a mis mensajes guardados, mis mensajes guardados, ojo, ahí está, y me lo mando mensajes guardados, incluso ahí le puedo poner una nota, bom, ahí está, mensajes guardados, ahí lo tengo, meme generator, ¿vale? Pues bueno, por la aplicación, la podéis descargar directamente desde Aurora Store o el Play Store, buscando meme generator de ZomboDroid, el desarrollador ZomboDroid, es una aplicación, como veis, es gratuita, contiene anuncios en la aplicación, que a mí no me ha salido ninguno, gracias a Dios, y bueno, como veis, 4.5 estrellas sobre 5, que está muy bien, y solo pesa 10 megas, o sea, solo pesa 151 megas, y tiene más de 10 millones de descargas, ojito, más de 10 millones de descargas, así que, si quieres hacer un buen meme, pásate por esta aplicación, y todo lo demás que tiene, lo vas buscando, lo vas trapicheando, porque yo te he explicado lo principal que tiene la aplicación, ¿vale? Y bueno, pues nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, si eres un meme adicto, seguramente te la descargues, recuerda la recomendación de aquí, de Ando y Sisi, de Paco Mola, y bueno, si te ha gustado el vídeo, recuerda, clica aquí arriba en la bolita que sale, le das al like, le das a la suscripción, y le das a la campanita para que te lleguen las notificaciones, y bueno, comparte este vídeo con todos tus amigos, y déjame tu comentario, y nos vemos en un siguiente vídeo, ¡hasta luego amigos!